eso ahí está desde lo más chiquito hasta lo más grande dice también ahí tenemos y con este hermoso alevance mis queridos hermanos y esto suena sin pavos y esta amistad regresando arriba con los hermanos atores vamos a ver con los hermosos alegría eso es mi sol eso es mi sol eso es mi sol eso es mi sed eso es mi sol eso es mi mówito esta amistad Deuziodadas Llega Llega Moi Solo ya know Me Siendo En En owie Llega 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 La Lega Llega Ça specs 何 Llega Chantache, mantan risa, mantan corte Y a mi amor, tu mano por ti Y en el momento de la vez, el señor Es de hoy a ver Y en ese dirección, por donde Es de hoy a ver Y en ese dirección, por donde Es de hoy a ver Y en ese dirección, por donde Es de hoy a ver Y en ese dirección, por donde 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 Por que mis ojos no vuelvan a verte, yo sé que estás en mi batería Por que mis manos no pueden escucharte, yo sé que estás en mi batería Por que mis ojos no vuelvan a verte, yo sé que estás en mi batería Por que mis manos no pueden escucharte, yo sé que estás en mi batería Yo siempre mirando por tu perfume, quería mi alma y saludos Yo siempre mirando por tu perfume, quería mi alma y saludos Quiero que vivas siempre mirando, siempre contigo, mi amor, si yo Quiero que envuelvan con tuhtо Con tuhto No tuviste en mi batería Yo siento en mi vida con puerto perfume, que ella mía es paiza mi mamá Quiero que vivas siempre a mi lado, siempre a mi lado, mi alma vacía Fuerte los aplausos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí los aplausos fuerte Ahí está, ahí está, ahí está, todo dice pues Eso Para Jotito, para Jotito, ver cómo darse para Jotazo, dice Eso, sí Eso 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 sí, ahí está Bonito más, bonito más Camargo Listo Yo, ah, listo Ahora sí A los padrinos, invitamos siempre a la mesa, que se acomoden Compartir, riquísimo, refresquitos ¿Qué pasa, qué pasa, madrina? A ver, mucha, qué cosa está sacando Los partes o los ojos, a ver Uno, dos, dos Está haciendo su respectivo tipo Jotito Boliviano Sí, y esto viene así ¡Fáganos aplausos y no dejamos aplausos! ¡Eh! 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 ¡En qué huele! ¡Eh! 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 Ahora sí ¿Qué tenemos por ese lado, hermano, William? A ver Con todos, ¿no? Con todos, ¿danzamos? A ver, ya, ahora sí Todos están los padrinos Todos están los padrinos A ver, vamos pasando, vamos pasando al centro A ver, todos los padrinos Invitan